Hola Hipo Ahora vamos hacia donde están los tigres de bengala Hay tres tigres bien grandes ¿Están grandes los tigres? ¿Cómo hacen? A ver, enséñame ¡Ay! ¡Órale! Están bien grandes ¿Cómo se llaman? ¿Tigres? ¿Cómo hacen? Aquí es la jaula de los tigres ¿Está dormido? ¿Está dormido? Sí es cierto, hay uno acostado A ver ¿Es un bebé? ¿A dónde van? Eso, ¿te está gustando? Sí ¿Está padre? Sí ¿A qué animales has visto? A un hipopótamo A unos tigres ¿Cómo se llama? Dromedario Perfecto, sigamos Pásale, pásale Pásale señora Pásale señor Vámonos Lari Sigamos el recorrido Creo que Larisa se quiere quedar a vivir en este puente La tendremos que cargar, ¿verdad? Sí Vente, vente Lari, nos vamos Vámonos Lari Clarita Vamos a ver más animales Aquí hay alcunes ¿Ya los vieron? Mira cómo se ven ¿Ya lo viste? Allá arriba ¿Qué es? Pantera ¿Una pantera? ¿Dónde está? En el piso A ver Ay, sí es cierto Está dormida ¿Aquí qué hay? Perdón, dile a mamá que son estos Dile que son ¿Qué hay? ¿Mapaches? Ay, están bien bonitos Están súper bonitos ¿Y las las bebecas? ¿Dónde están? A ver ¿Hay un bebé? No ¿No? ¿No? Oh ¿Qué van? Ahí hay unos abajo Allá hay otros En sus casas Allá arriba Hay otros ¿Aquí qué habrá? ¿Corko Spin? ¿Dónde está? Mira Ah, porque está allá adentro ¿Está en su casa? Sí Sí, está en su casa Véanlo de acá Ahora llegamos a donde hay llamas No, está haciendo llamas 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 Mira, va a hacer popó la llama Está súper bonita Mira Ay, está haciendo popó Sí, es cierto Uy Llamas Llamas Larry, ¿qué son esos animales? Llamas ¿Los ves bien, Anto? Sí El cachete El cachete Chapis Vamos Sigamos ¿Te gustó mucho este cerdito? Vamos a seguirle Eso es el que soñaba que era un rey Dile bye cerdito Mamá Mamá Muchos besitos lejos Mamá Y calientitos Todos en En ropa Dentro de un rato Los tres De dormir La idea la tienes Al perrito le duele la muela Muy guapas las niñas Muy bien A ver que traes en el cachete Órale Una pegatina El paseo del río Está abierto todo el año Y es gratis Cuando vengas Ten mucho tiempo de sobra Porque el recorrido Toma unas 4 o 5 horas El recorrido es de unos 3 kilómetros y medio Y hay varios puentes Para poder cruzar el río De un lado al otro Nosotros iniciamos río arriba Con los dromedarios Pero también puedes hacerlo río abajo En donde están las taquillas del teleférico Llegamos a las nutrias Son de lo más tierno Ya viste el águilas nutrias Se están abrazando Hola ¿Cómo hizo las nutrias? No las toques Dari porque se pueden enojar Se pueden morder Ya viste que se están peleando entre ellos ¿La quieres agarrar? Tranquilas, no se peleen No, no se peleen Estas nutrias están peleándose todo el tiempo Justo ahorita la está mordiendo Diles tranquilas, nutrias Mira que bella nutrias Ahí va Nari, ahí va contigo Hola ¿Le quieres agarrar el dedo? Uy No, nada ¿Pero no viste sus colmillotes? Mejor no hay que tocarlos Bye Bye Es el macho Es el macho Cuidado ahí Sigamos para ver allá los animalitos Hay unas aves Sigamos Sigamos porque Tita ya nos dejó Está una zona de herpetario Y vemos algunas serpientes Han de tener frío Porque el clima está refrescando mucho Son puras constrictoras Estas no son venenosas Allá abajo del tronco se ve otra más grande Y esa es la más grande de todas Recorrimos casi todo el paseo Ya nos vamos porque está a punto de llover Les recomendamos no traer carriola Porque no les va a ser mucha falta Más bien, hay que caminar También es bueno traerse un lunch Para poder comer en el camino Ya está lloviendo, ¿verdad? La lluvia Mejor nos vamos Mejor nos vamos Chiqui ¿No puedes abrir? Ay, mi amor Ahorita te abrimos Bueno, nos despedimos Hoy vinimos al zoológico del río Así es Nos trajimos a las niñas A la ciudad de Orizaba Para recorrer el paseo del río Y ver la reserva animal ¿Cómo van, niñas? Bien ¿Están listas para conocer a los animales de aquí? ¿Vas bien, Lari? ¿Ya vieron los gromedarios? A ver Mira Esta es hembra Guau, esta es chava Está súper grande Ahí está su foto Y aquel es un macho Dile hola Hola, dromedario ¿Qué haces? ¿Está padre? ¿Seguimos avanzando? Sí Dale, vamos Ya llegamos a donde está el hipopótamo bebé ¿Qué es eso? ¿Hipopótamo? ¿Hipopótamo? Hola, hipo Ahora vamos hacia donde están los tigres de bengala Hay tres tigres bien grandes ¿Están grandes los tigres? Sí ¿Cómo hacen? A ver, enséñame ¡Uy! ¡Órale! Están bien grandes ¿Cómo se llaman? Tigres ¿Cómo hacen? Aquí es la jaula de los tigres No hay dos tigres ¿Qué es eso? � ¡Gracias!